¿Vale? Pues mira, vamos a ver en este clip, vamos a ver y analizar, te voy a explicar por qué el contexto de que Ibai, un youtuber que yo creo que en Argentina este año es muy conocido, años atrás yo creo que no, pero ahora yo creo que sí. Ibai, youtuber, streamer muy famoso aquí en España y en el mundo entero, en Twitch y en YouTube, ha explotado por el hate, el hate es algo yo creo que bastante negativo dentro de las redes sociales, todo el mundo sabe lo que es el hate, siempre hay algún gilipollas, algún subnormal, algún... Hasta nosotros lo tenemos, dando vueltas algún que otro. Sí, efectivamente, a lo mejor alguien comenta, noticias, noticias se escribe con H al final, imbécil, bueno, pues ok, por lo que tú digas. Le explotan los haters a Ibai y ha hecho, bueno, no voy a poner su clip por si no lo puedo poner porque está en YouTube, no quiero tener problemas de copy, pero básicamente dijo que hay comentarios que le insultan, que le dicen gordo, que no sé qué, que no sé cuánto, otros que dicen que si paga a la gente para que salga con él, cuando no es así, cuando no, creo que no paga nadie, él lo ha dicho, ¿no? ¿Por qué has hablado con Messi? ¿Por qué has ido hasta París no sé qué con Messi? ¿Por qué has ido a casa de Messi a comer? Sobre todo a raíz de lo de Messi y el problema, que tuvo por un, sí, celos, y el problema que tuvo con un periodista argentino, que bueno, esto... Gustavo López. Sí, efectivamente. También en España, con diferentes periodistas ha tenido problemas y yo creo que son celos. Creo que hay que reconocer si una persona es exitosa, si una persona gana mucho dinero, si una persona entretiene a tanta gente, creo que es por algo, ¿no? Creo que es casualidad, ¿no? Y la gente no es tonta, la que lo ve no es tonta, simplemente le gusta como lo hace, ¿no? Y si consigue entrevistas que un periodista deportivo de 20 años no lo has podido conseguir, será también por algo. Eso es lo que pienso yo. Y hay mucha gente que le insulta y que le intenta hundir como muchos otros youtubers. Y ha explotado y ha dicho que un día de estos, que 100% lo confirma que va a dejar YouTube, va a dejar las redes sociales y se va a encerrar con todo el dinero que ha mansao, ¿no? Que ha ganado. Y yo creo que la gente al final acaba explotando a través del hater. Haters que se ven en la vida cotidiana que todo el mundo hemos tenido o hemos visto. A un chico de clase le llaman gordito. Eso es un hater, ya. Una persona que intenta hundir a otra persona es un hater. Una persona que no ha tenido educación o que no ha sido la correcta. Y yo siempre he defendido a la gente en clase que he visto un poco inferior y se meten con ellos, ¿no? Y el tema hater es complicado con el tema de las redes sociales. Quería comentarlo aquí. Porque a Ibai se le veía cara ese día. Otros días no, pero ese día se le veía un poco hundido. Y la noticia es esa, ¿no? Que ha explotado y que ha confirmado que va a haber un momento en el que deje todo. Y además, si le pasa a Ibai siendo uno de los streamers más exitosos de hoy en día del mundo, con ya una trayectoria de puta madre, ya viviendo con las posibilidades de entrevistar a las personas más famosas del mundo, a los jugadores elite. Y aún así le afecta a Ibai con la masividad que maneja. Imagínense lo que le puede afectar a personas con mayores inseguridades, con mucho menos, quiero ser muy claro en esto, entre comillas, éxito dando vueltas porque el éxito no se mide. Bueno, es difícil medir el éxito. Pero somos todos humanos. Y al final te sale la rabia por algún sitio. Totalmente. Y yo creo que lamentablemente, si bien las redes sociales y la comunicación audiovisual que vivimos hoy en día, que lo tenemos en todos lados, en todos los dispositivos, al alcance de todos, está buenísimo en un montón de aspectos, tiene eso en contra, ¿no? Que hay muchos, muchas personas que desde el anonimato o desde, no el anonimato, pero sí desde la distancia absoluta, sabiendo que no les va a pasar nada. Desde la cobardía. Insultan libremente, claro, sí, desde la cobardía. Desde usuario 6666, ¿no? Exactamente. O no, también hay algunos que dicen nombre y apellido, pero que te vayas a buscar Ibai, ¿entendés? Te escribo desde mi comodidad, desde mi casa, desde mi quilombos y te insulto a vos. Que, aparte, ¿por qué? Porque te puede gustar, no lo consumas si no te gusta, no lo veas. ¿Cuál es el problema? ¿Se equivocó? ¿Alguien se equivocó? Nosotros nos equivocamos. Yo me vivo equivocando cuando hablo, vos te viste, bueno, no te viste equivocando, pero te podés equivocar o vamos a tener un problema inclusive con el OBS, como pasó recién. Claro, claro, claro. Incluso ahora, mira, después de este clip vamos a cortar y te vuelvo a llamar así, guardamos esto, porque se está entrecortando creo que por mi internet, te vuelvo a llamar rápidamente. Todo el mundo cometemos errores y hay siempre fallos y no te tiene que venir alguien a llamar gordo, a llamar feo, a llamar tonto y a intentar hundir, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, a mí lo han intentado. Hace dos años yo tenía dos o tres haters en el otro canal, en el canal Marshall. Tenía dos o tres haters que me intentaban hundir. Cuando yo era uno de los primeros canales en hacer un tipo de contenido, que yo hablaba sobre el doblaje latino, doblaje español y tal, hubo dos o tres tontos que me intentaron hundir y no lo consiguieron. Pero sí, hubo algunos días que yo decía, no sé si merece la pena esto de YouTube, pero mira, aquí sigo cuatro años después. Total, totalmente. Vale. Va a haber un pequeño corte aquí entonces. No sé si quieres terminar con algo. No, lo que voy a decir es, los haters no van a desaparecer gente, no van a dejar de existir las personas que critiquen lo que hagan. Yo lo que, desde mi humilde opinión, tienen la importancia que merece y muchas veces no merecen nada de importancia. Otras van a tener críticas que son constructivas y son bienvenidas. Pero cuando son críticas vacías, que solamente son de celos o que son de las malas formas, desde el objetivo de hacerte caer, no den ni cinco de pelota que todos los bebimos. Sobre todo en cosas que son tan... que uno se expone tanto como estas, ¿no? Sobre todo las cosas más audiovisuales donde uno pone la carita. Nada, tengan paciencia. Que no es fácil poner la cara tampoco. No, para nada. Bueno chicos, vamos a hacer un pequeño corte, ¿vale? Ni lo vais a notar. Un segundito. Un segundito.